Bien, vamos a empezar realmente con lo que ya es la enseñanza, como les mencionaba anteriormente, pues la enseñanza se llama una multitud mixta. ¿Por qué una multitud mixta? Y porque al principio les decía que esta enseñanza nos iba a cambiar la perspectiva de cómo nosotros miramos el texto bíblico. Porque verdaderamente la mayor parte del tiempo uno dice, qué barbaridad estos israelitas, qué barbaridad estos israelitas viendo tantas cosas y no creyeron. Y aún nosotros, qué barbaridad estos Efraimitas. Realmente representamos a Efraín viendo tantas cosas y tantas cosas que se les ha hablado y no han entendido. Pero hay una razón por la cual actuamos de esa manera. Y este mensaje, como les decía, al iniciar el servicio del Shabbat, va muy de la mano de lo que se quiere llegar a hacer y es llegar a convertirse en la congregación de Filadelfia. Va muy de la mano de todos los mensajes a las congregaciones porque no hay ningún otro objetivo. Nosotros queremos llegar a ser esa congregación de la Filadelfia. ¿Por causa de qué? La congregación de la Filadelfia es los 144.000. Son esos que van a alcanzar el reino. Si no alcanzamos el reino, no tenemos otra oportunidad. En el trono blanco el juicio va a ser muy diferente para aquellos que no conocieron a Yahweh, para aquellos que sin conocerlo hicieron cosas buenas y de acuerdo a lo que hicieron, así también van a ser recompensados. El único, el único que hasta el día de hoy tiene garantizada la entrada al paraíso, segurito, segurito, es el ladrón en el madero. Pero luego el resto de personas que han hecho mal, dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Bien. Nosotros hemos venido estudiando el tema de los Amish, hemos venido estudiando el tema de los Melonitas y nosotros podemos darnos cuenta de que esa gente realmente se separó. Aún viviendo en un lugar tan corrompido, tan corrupto como lo ve Estados Unidos, Babilonia, ellos se separaron y se están santificando. Yahweh, yo no creo que Yahweh tenga algún problema con darles a conocer su nombre y lo va a hacer por causa de que ellos han permanecido en ese camino, han permanecido en el camino de la santificación. Este camino de la santificación a ellos les ha hecho víctimas de discriminación. Algunos podrían decir son afectados por el racismo porque realmente Amish, la gente lo mira como, uy, ese Amish, ese es retrasado, ese no sirve, ese está atrasado. Pero realmente uno tiene que valorar qué es estar atrasado y realmente qué es agradar al Eterno, lo cual son cosas muy pero muy diferentes. Pero empecemos por acá. Éxodos 12. Éxodos capítulo 12 del 36 al 38. Aquí vamos a ver algo bien importante. Éxodos 12 del 36 al 38. Dice así. Y Yahweh había dispuesto a los de Mitzrayim, los egipcios, favorablemente hacia el pueblo y les permitieron obtener lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sukkot como 600.000 hombres a pie, además de los niños. Además, una multitud mixta subió con ellos y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas. Vea bien esa palabra, multitud mixta. Y esa palabra que describe multitud mixta en hebreo, ¿cómo se dice? Arab. Arab. Que significa árabe. multitud mixta. Dice. Voy a buscarlo. Solo déjame un segundo para enseñárselo. Vamos a dejar que abra ese programa. Dice. El Éxodo es un libro al que todos recurrimos, dice. Para obtener ya sea lecciones como también datos históricos. Pero a lo largo de la historia, nosotros no estamos acostumbrados, dice, a estudiar el aspecto cultural de lo que estaba sucediendo en el libro de los Éxodos. Moisés, aparte de ser hebreo, él nació siendo hebreo. Pero Moisés fue criado como egipcio. Fue educado como egipcio. Él tenía mucha influencia dentro del pueblo egipcio. Él incluso se puede considerar que era parte del ejército egipcio. O sea, tenía un buen rango. Era muy conocido. Luego de que Moisés tiene toda esta historia y uno lo puede leer en el libro de los Éxodos, uno se da cuenta que Moisés se identificó con quién. Se identificó con el pueblo hebreo. ¿Hasta qué punto? De que cuando él miró de que un egipcio maltrataba a un hebreo vino, lo mató. Luego ocurrió de que los mismos hebreos le decían, ¿y qué vas a hacer conmigo? Me vas a matar también a como mataste al egipcio. Y empezó una persecución que lo llevó a salir de Egipto e irse al desierto. 40 años después, él regresa a Egipto como libertador. Esto es por causa de que Yahweh así se lo había revelado. Ahora hay que entender esto. Cuando uno tiene una posición muy importante, uno llega a un punto en el cual uno se vuelve influyente, ¿sí o no? Si usted es jefe, usted influye a sus empleados. Si usted tiene una posición bien importante dentro de lo que es el gobierno, usted va a influenciar a un montón de gente. Que, a como nosotros habíamos dicho en algún momento, si usted es una persona honesta y transparente, y aparte ser creyente en el Mesías Yahshua, es probable que usted afecte más la vida de las personas de esa manera. Lo cual puede hacer de que cuando usted dé un paso, la gente lo siga a usted por causa de que, ah, ese hombre sabe lo que hace. Tiene buen testimonio, es bien recto, lo que dice lo hace. Entonces, sí, voy a apoyarlo, voy a seguirlo. Y esta es una de las cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. Moisés realmente era respetado en Egipto. No hay nada negativo en Moisés en cuanto a su vida en Egipto. La única diferencia es que él fue criado como egipto y recibió la educación egipcia. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Israel tenía que salir de Egipto. Pero hay mucha gente que estaba presenciando lo que estaba ocurriendo en el pueblo egipcio. Las plagas, los milagros, todos los portentos. De pronto Moisés dice, vamos a una tierra que fluye leche y miel, vamos a la libertad. ¿Qué creen ustedes que pudo haber ocurrido con toda aquella gente que conocía a Moisés y consideraba que Moisés era una persona recta? Dice la hermana allá. ¿Lo siguieron? Lo siguieron. A mí me da risa y siempre me acuerdo de esto. Y me acuerdo del hermano Miguel. Porque el hermano Miguel, sí, Datán, ahí va Datán, ahí va Datán. Y uno puede ver en el texto bíblico que realmente salieron de Israel personas que ya llevaban la misión de hacer que el pueblo de Israel se regresara. Aún en la película de Charleston Heston, uno puede ver a Datán diciendo, yo me voy a encargar de que esta gente regrese. Y yo digo, esto es algo que es seguro que ocurrió. El mismo texto nos dice una multitud mixta. No dice que eran israelitas. Pudieron haber sido africanos, pudieron haber sido los mismos egipcios. Aún el libro de crónicas menciona que Bitzia, la mamá de Moisés, la mamá egipcia de Moisés, se fue con ellos. E incluso Bitzia, en el desierto, tomó matrimonio con un hebreo. Esto aparece en el libro de crónicas. Desde ahí entonces uno puede ver que realmente egipcios salieron junto con ellos. Voy a leer acá. Entonces tenemos, dice, el pueblo de Yahweh y a los egipcios que seguían a Moisés. Y a partir de ahí es que tenemos, y es donde comienza, la gran caída del pueblo de Israel. Entre más nos mezclemos, ¿qué va a ocurrir? Diluimos la fe. Igual que un buen vaso de vino. El vino tiene un color bien rojo, intenso. Usted lo mezcla con agua, ese color se vuelve más liviano. Le echa más agua. Van a decir, me adulteró el vino, hermano. Le echa más agua, no va a haber nada del vino y lo que va a haber es nada. Entonces, tome un vaso de vino, dice, mezclelo con la mitad de agua y usted verá que el color rojo intenso del vino ahora es más tenue. Y así sucesivamente es igual. Si tenemos una comunidad de creyentes y empezamos a exponerlos a una multitud mixta o a enseñanzas mixtas, lo que obtendremos es una comunidad diluida sin fuerza que lánguidecerá en el futuro. Éxodos 32, del 1 al 5. Les voy a enseñar la palabra que les había dicho. Dice, una multitud mixta, ¿verdad? Después vamos a leer Éxodos 32, del 1 al 5. Pero quiero mostrarles esta palabra. Esta es la palabra que describe la multitud mixta. La palabra Arab. Y es la misma raíz de la palabra árabe. Es lo que le decía, ¿se acuerdan? Y ahí lo dice, un prefijo, dice, trama, hilos transversales de tela, también una mezcla, o raza mixta. Extranjero, gente mezclada, mezclar, trama. Esa palabra es la misma raíz de la misma palabra que uno conoce como árabe, gente mixta. Pero bueno, son cosas que uno encuentra ahí y dice, entonces, ¿alguien que no está siguiendo las enseñanzas del Mesías le puedo llamar árabe? De hecho, hay actitudes que marcan a una persona de esta misma forma. Si ustedes miran la actitud actual de los árabes, de los musulmanes, extremistas, ¿qué hacen? Tiran a las mujeres primero a ver qué tal va. Si ellos miran que hay resultado, entonces ellos van, pero siempre a quienes ponen primero, a las mujeres y a los niños. Y ellos nunca se exponen directamente, es lo mismo. Es la misma actitud de una persona que hace las cosas detrás de otra, para que las otras personas no se den cuenta que él es y poder culpar a otro. Es la misma actitud de un musulmán extremista. Pero bien, no es lo que quiero remarcar. Éxodo 32, del 1 al 5. Hermano, qué feo eso. Dice, sí, igual la escritura no tiene doblez, como dicen. Es como dice, hermano, salgo feo en esa foto. Hermano, la cámara no miente. A veces sí, dice el hermano. Tal vez que estaba pañosa. Dice, no, mejor estaba la otra foto de antes. Bien, Éxodo 32, del 1 al 5. Dice así. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, el pueblo se congregó con Aarón y les dijo, ven, haznos un Elohim, que vaya delante de nosotros, porque este hombre, Moshe, Moisés, que nos sacó de la tierra de Mitzraim, no sabemos qué le ha sucedido. Aarón le dijo, quítenle los aretes que tienen en la oreja a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, y tráiganmelos. Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Este los recibió de ellos, los echó en un molde y con ellos hizo un becerro de oro. Y mire lo que dice. Y ellos exclamaron, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzraim, de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él y Aarón anunció, mañana habrá festividad de Yahweh. ¿Qué ven aquí? Miren, dice, este es tu Elohim, oh Israel. Esta no es la voz de alguien que pertenece al pueblo. Esta es la voz de alguien haciéndote referencia que esto es lo que vos tenés que seguir. Elizabeth, esto es lo que vos tenés que seguir. O sea, alguien ajeno a las promesas, diciéndole, esto es lo que vos tenés que seguir, porque la aclamación es, este es tu pueblo, oh Israel. El que te sacó a vos, dice, de la tierra de Egipto. Esta no es la voz de Aarón, porque el mismo texto lo que dice es, y ellos exclamaron, este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Dice, este es un pasaje donde la multitud mixta está muy entrelanzada, y los que claman, este es tu Elohim, oh Israel, son las voces de los egipcios que estaban con ellos. No estaban hablando de, no estaban hablando de entre los israelitas, sino que hablaban los egipcios, que querían involucrar a los israelitas en la adoración, en la adoración a qué? Al becerro. ¿Quiénes eran los que adoraban becerros en Egipto? Los egipcios. Los israelitas estaban clamando por la liberación, y aún Moisés dice, déjanos ir al desierto, porque los sacrificios que nosotros hacemos a nuestro Elohim son demasiado grotescos para ustedes, que ellos adoraban también al carnero. Entonces, ellos no iban a tomar al becerro como su deidad. Y aparte de eso, los mismos egipcios le dicen, mira, este es tu deidad, y mañana vamos a celebrar fiesta para Yahweh. O sea, están poniendo algo que Israel sabía no debía estar ahí. Hay que tener presente esto, dice. Preguntémonos, dice. ¿Quiénes eran los que estaban en Egipto adorando becerros? Eran los egipcios. ¿Moisés se había ido? ¿A dónde? ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en el monte. De hecho, estaba en el monte. Miren. ¿Quiénes son las personas que normalmente no tienen fe? Los que no conocen realmente sus promesas. Los que no conocen realmente hacia dónde van. Esto es lo que estamos hablando. Israel tenía la promesa de ser sacado de la esclavitud a un Abraham. A un Abraham les dice, mira, yo he visto lo que va a suceder. Van a ir y van a estar en cautiverio por tantas generaciones. Luego ustedes saldrán y serán libertados y van a ir hacia una tierra diferente. Eso se lo dijo Abraham. Entonces ellos ya sabían que iban a ocurrir estas cosas. A un José, ¿qué fue lo que dijo? Cuando se vayan a la tierra donde fluye leche y miel, no dejen mi hueso. Aquí lo estoy parafraseando. Ellos sabían exactamente hacia dónde iba a ir. Pero cuando una persona se agrega a algo que no sabe ni para dónde van ni de dónde viene, a la primera él busca cómo zafarse del asunto. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Los primeros que estaban perdiendo la fe. No estoy diciendo que los israelitas no se involucraron en nada. Pero esto es lo que ocurre cuando hay eso, una multitud mixta. Influencia a otros que en lugar de fortalecer su fe, lo que hace más bien es extraviarlo en el paganismo. Dice, Éxodo 32, versículo 6. Sigo leyendo. Dice, temprano al día siguiente el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. Se sentó a comer y a beber y luego se levantó a danzar. Yahweh le habló a Moisés y mire lo que dice Yahweh. Apresúrate a bajar. Y mire, dice, que tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, ¿ya vieron lo que dice? Moisés, esa gente que vos sacaste de Egipto que yo no iba a sacar pero vos la sacaste se ha corrompido. Yahweh le habló a Moisés, dice, apresúrate a bajar que tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim porque mire esto. Yahweh, o sea, hay que sentarse y observar bien el texto porque Yahweh, ¿qué fue lo que dijo? Yo lo voy a sacar con mano fuerte y poderosa de Egipto y le voy a demostrar a todas las naciones que hay elogín en Israel. Yahweh está haciendo todo lo necesario para demostrar a las naciones que Israel es el pueblo elegido. Pero en este texto dice, tu pueblo al que vos sacaste realmente Moisés no sacó a los israelitas. Moisés obedeció de sacar al pueblo de Israel pero quien sacaba a Israel de Egipto era Yahweh. Pero ¿a quién entonces se está refiriendo Yahweh aquí? A ese montón que se vino con vos porque eran tus amigos allegados de la misma manera que se acuerdan de Lot. Sal de tu tierra de tu parentela y andate a este lugar. Él decidió llevarse a Lot y luego ya sabemos la historia. En este mismo caso uno puede ver casi el mismo patrón. Yo iba a sacar a los israelitas pero vos te trajiste a todos tus conocidos. Al amigo del amigo al amigo de la tía del amigo del conocido del primo del bisabuelo de la prima que no conozco pero dicen que es mi prima también. Se vinieron con nosotros. No tenían ningún interés de adorar a Yahweh no tenían ningún interés de servirle no tenían ningún interés de guardar mandamientos pero ellos se fueron porque consideraron de que iban a un lugar mejor y eso es lo mismo que también yo he dicho aquí. Lo he mencionado. Hay personas que vienen a este camino no porque están convencidos de que esto es lo que Yahweh quiere para nosotros. Es porque dijeron bueno en el cristianismo me están robando los diezmos. En tal lugar están aceptando el divorcio. Hombre la verdad no hay para dónde ir. Estos están más apegados a la Biblia. Me voy a juntar a ellos. No tienen ningún objetivo de obedecer simplemente no encontró otro lugar mejor y se vino a meter aquí. ¿Entienden? Son personas que no tienen objetivo que no tienen visión que son los primeros que flaquean son los primeros que causan problemas y hay que tener presente todo esto. Tu pueblo dice tu gente ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es la gente de Moisés? Los que salieron de Egipto siguiendo a Moisés ya sea por amistad o por influencia. Un dato muy particular dice Israel no dirá para él mismo este es tu Elohim cuando ellos ya conocen a Elohim. Esta es una voz secundaria haciendo referencia a otro personaje presente. Los egipcios le estaban diciendo a Israel esta es tu deidad este es tu Elohim pero siempre es lo mismo la multitud mixta es la que mete al pueblo en problemas. La multitud mixta es la que seduce corrompe y en algunos casos hasta fuerza a alguien a ir en contra de sus mismos principios. El pueblo no estaba preocupado porque Moisés estaba en la montaña ¿por qué? A como se los mencioné ellos sabían que era parte de lo que Yahweh le iba a dar mandamiento estatuto estaban siendo preparados no lo dijo Moisés voy al monte purifíquense porque en tres días ustedes verán a quién a Yahweh entonces el pueblo israelita sabía lo que iba a suceder pero ¿quiénes son los que no tenían ninguna intención de esperar y purificarse? Los mixtos los que se mezclaron los que venían como dicen los que venían en la pelota dice ellos sabían lo que estaban haciendo los israelitas tenían fe en esperar pero los egipcios no tenían fe ellos eran simplemente seguidores ¿quiénes son los que traen duda a la congregación? la multitud mixta porque ellos no tienen fe se prestan a la murmuración y al chisme ¿por qué? porque son egipcios personas que se dejan llevar por los cinco sentidos el gusto el tacto el oído la vista el olfato de la misma forma a como Satanás corrompió ¿a quién? a Eva es que no siento nada hermano seguramente están mal es que no veo nada hermano están mal eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén dice que Eva miró que el fruto era bueno a la vista codiciable y bueno para su consumo los sentidos personas que se dejan guiar por los sentidos por lo que sienten por lo que ven son personas que realmente no van a durar veamos lo siguiente números libro de números 25 del 1 al 3 número 25 del 1 al 13 cuando Israel estaba en Shittim el pueblo se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas quienes invitaban al pueblo a sus sacrificios para su deidad el pueblo participó de ellos y adoraron a aquella deidad así Israel se apegó a Baal peor y Yahweh se enojó con Israel Yahweh se enojó con Israel Yahweh le dijo a Moshe toma a todos los líderes principales y haz que los impalen públicamente delante de Yahweh para que la ira de Yahweh sea parte de Israel así que Moshe dijo a los oficiales de Israel cada uno de ustedes mate aquellos de sus hombres que se hayan apegado a Baal peor a Baal peor dice en ese momento uno de los israelitas vino y les trajo una mujer madianita a sus compañeros a la vista de Moshe y de toda la comunidad de Israel que lloraba a la entrada de la carpa de reunión cuando pinjas hijo de el azar el sacerdote vio eso salió de la asamblea y tomando una lanza en la mano siguió a la israelita hasta la alcoba y los traspasó a los dos al israelí y a la mujer ambos por el vientre entonces así se detuvo la plaga contra los israelitas los que murieron de la plaga sumaron veinticuatro mil y agua les habló a Moshe y les dijo pinjas hijo de el azar hijo de harón el sacerdote ha apartado mi ira de los israelitas al desplegar entre ellos su pasión por mi pasión su celo por mi de modo que no barría el pueblo israelí en mi enojo dile pues que yo le doy mi alianza de amistad será para él y sus descendientes después de él una alianza de sacerdocio perpetuo porque él tomó acción apasionada en favor de su Elohim Yahweh haciendo así expiación por los israelíes dice esto es después de Balaam Balaam se acuerdan de que Balaam también conocía el nombre de Yahweh y la escritura dice que era un profeta de Yahweh recuerdan bien cuando uno empieza a ver todas estas cosas uno se da cuenta de que realmente aún dentro del mismo pueblo de Yahweh hay gente que puede tener de una u otra manera algún tipo de don pero al mismo tiempo son parte de la multitud mixta Balaam era uno de ellos dice los moabitas estaban llamando al pueblo para ir tras Baal peor quienes la multitud mixta todo lo que ocurrió aquí es por la culpa de quien de la gente que no tenía ningún tipo de interés en honrar a Yahweh ellos no tenían interés de honrar a Yahweh y le decían sabes que por qué no vamos a hacer tal cosa y aquel seducido va a adorar a Baal peor pero cuál fue la recompensa para Pinsas lo que leímos sacerdocio perpetuo en esta versión dice mi amistad cuando uno mira el texto dice un pacto de paz de shalom cuando uno erradica de entre su medio ese tipo de personas digamos ese tipo de mezcla usted lo que va a tener es paz y es por esa la razón de que aquí se menciona vas a tener un pacto de paz ¿por qué? porque Pinja está diciendo no a esa mezcla no está prestando oído ni se está prestando hacer lo que los otros están haciendo por ende cuando uno empieza a practicar los mandamientos ¿qué es lo que usted obtiene? paz nadie lo puede acusar por eso es que cuando uno mira esto dice bien ahora sí entiendo por qué es que este hombre iba a tener paz porque su celo estaba para con Yahweh y no era para mezclarse un pacto de paz nunca habrá paz entre la multitud mixta siempre habrá caos murmuración y chisme otro dato más sobre la multitud mixta es que juegan con las emociones juegan juegan con las emociones de las personas porque es más fácil seducir a alguien cuando controlas los sentimientos y lo primero que te dicen si hombre yo te entiendo recuerdan al hijo de David Absalón si yo fuera rey no te pasara esto si yo estuviera al mando eso no estuviera sucediendo me de cualquier parecido con la realidad hermano te dirán dice yo te entiendo conozco tu necesidad si yo estuviera contigo si tú estuvieras conmigo las cosas no serían así pero dice pinjas o pinjas fue recompensado por su celo cuántos de nosotros realmente somos celosos bien vamos a llegar al final de esta enseñanza y tenemos que tomar una decisión mire lo que dice Moisés vayan y maten a los que se hayan corrompido con Baal peor en una ocasión esto ya lo he contado en varias ocasiones le decía Adrián sabes Adrián yo soy neutral no hay neutralidad o estás de parte de Yahweh o estás de parte del paganismo o de la mezcla hay otra parte en el éxodo que dicen cualquiera que no mate a su hermano que ha pecado contra Yahweh entonces él será matado a la espada no hay neutralidad o está de parte de Yahweh o está de parte de los hombres sigamos leyendo números 11 número 11 versículo 1 versículo 2 el pueblo se puso a quejarse amargamente delante de Yahweh Yahweh lo oyó y se enojó un fuego de Yahweh se encendió contra ellos haciendo estragos en los alrededores del campamento el pueblo clamó a Moshe Moshe oró a Yahweh y el fuego se apagó versículo 6 del mismo capítulo ¿verdad? ahora nos estamos muriendo de hambre dice mire primero se quejaron y en el versículo 6 ahora estamos muriendo de hambre no hay nada en absoluto no se ve nada más que este maná y aquí hay algo que necesitamos preguntarnos ¿quiénes eran los que estaban llorando por la cebolla los pepinos y todas las comunidades de Israel en Egipto? pero ¿por qué los mixtos? Israel era esclavo Israel no tenía privilegio Israel tal vez tenía una ración mínima de cosas para sustentarse no vayan a creer que Israel en Egipto tenían mansiones y casas bien hechas o algo así ¿quiénes son los primeros que se van a quejar cuando no tengan todo aquello que ellos tenían antes? las personas que estaban acostumbradas a toda la comodidad cuando uno mira este texto número 11 entonces uno se da cuenta de que no era Israel el que empezó la murmuración por supuesto por supuesto usted viene y se sienta alguien que siempre se está quejando si es verdad yo era esclavo nunca tuve eso pero tenés razón necesitamos tener eso entonces la multitud mixta que no tiene responsabilidad que no tiene ninguna intención de adorar a Yahweh empieza a a ensuciar a los otros y los otros vienen y empiezan a contaminarse y luego tenemos este problema si el versículo 4 da esa eso mismo lo dice como nos acordamos de el pescado que comíamos en Egipto dice gratis dice aquí de los pepinos de los melones puerro cebollas del ajo la chusma que había en su medio sintió dice una ansia gloteona dice la chusma la gente mixta o sea inició es como es como como es que se le llama esto ah se me olvida pero es como usted enciende un pequeño fuego y ya el resto va por caída libre empezaron los egipcios que salieron con Moisés y luego los israelitas estaban quejándose de algo que nunca habían tenido pero consideraban que deberían de tenerlo ahí dice los israelitas eran esclavos los israelitas eran esclavos dice y tenían solo lo mínimo por supuesto que los israelitas también se quejaron pero quienes eran aquellos que se iban a quejar del maná como habíamos hablado los que estaban acostumbrados a ese tipo de vida seguidamente algunos israelitas como leímos en el versículo 4 también se empezaron a quejar porque ellos ya habían sido corrompidos por la multitud mixta que estaba en su medio pero la mayoría que se estaban quejando seguro eran personas que tenían acceso a todas las facilidades en Egipto y cuando vino la prueba comenzaron comenzaron a murmurar y empezaron a corromper a aquellos que tenían quizás un objetivo para llegar por eso esto es bien importante es muy importante quien está a su lado es muy importante quien le habla a su oído es muy importante las palabras que usted escucha llámese hermano de la congregación o incluso llámese persona del exterior mire lo que está ocurriendo mire lo que está ocurriendo depende de usted que quiera poner dentro yo esta semana yo hablaba con alguien bueno este comentario lo hago un poco más adelante no se lo voy a decir ya miren alguien podría decir hermano pero yo no sé leer está bien uno podría considerar de que esto es una debilidad pero hay algo mucho más importante que esto y es el Ruach que está dentro de uno el mismo texto de Yahshua dice miren aquí vendrá el Consolador este les hará convicción de pecado lo guiará hacia toda verdad ¿me entienden? o sea el Ruach es como nuestra brújula y aquí viene algo más interesante si nosotros realmente tenemos el Ruach dentro de nosotros todo lo que escuchemos o todo lo que venga a nuestra vida va a ser filtrado por medio del Ruach y usted mismo en su corazón por decirlo de esta forma va a sentir si lo que me están diciendo es bueno o si lo que me están diciendo no es bueno usted mismo va a sentir si la plática que tuve con esta persona me edificó o usted mismo va a sentir si la plática que estuve con este individuo más bien me cargó por eso les digo el Ruach es muy importante en nosotros y tenemos que aprender a escuchar esa voz porque si no prácticamente vamos a ir por donde nosotros querramos ir y después nos convertimos en este mismo tipo de persona que se va va a ponerse a murmurar en el primer momento que pueda o sea sabemos que los israelitas Efraín para ser más exacto en este caso fueron a la cautividad 721 718 antes del Mesías luego 100 años más tarde Judá se fue a la cautividad con los de Babilonia pero ¿por qué ocurrió todo esto? por el pecado ya estaban en la tierra de Israel ya estaban en la tierra de Israel pero ¿qué ocurrió? la mezcla ¿cuál fue el pecado? Oseas libro de Oseas capítulo 7 libro de Oseas capítulo 7 del versículo 1 al 7 dice cuando cuando yo quisiera restaurar la suerte de mi pueblo cuando quisiera sanar a Israel se revelará la culpa de Efraín y la maldad de Samaria de Shomron porque han actuado falsamente con ladrones que irrumpen y bandas que asaltan afuera miren lo que dice porque han actuado falsamente con ladrones que irrumpen y bandas que asaltan afuera y no consideran que yo me acuerdo de toda la maldad ahora sus malas obras los han rodeado han estado siempre delante de mí con malicia alegran a un rey y a los oficiales con falsedad cometen adulterio todos ellos como un horno encendido por un panadero que deja de atizar solamente desde que se hace la masa hasta que se leuda el día en que hicieron enfermar a nuestro rey y a los oficiales con el veneno del vino mire esto le dio la mano a unos traidores o sea por vino traicionó a cualquiera dice porque 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 se prestan a su emboscada y con sus corazones como un horno durante la noche su panadero ha dormido por la mañana está ardiendo como fuego llamiante todos se calientan como un horno y devoran a sus gobernantes ninguno clama a mí todos sus reyes han caído por mano de ellos pero viene una pregunta ¿por qué Efraín se comporta de esta manera como león? mire todo lo que dice por causa del vino son traicioneros se mezclan dice y no tienen ningún problema para andar con ladrones y personas que asaltan aparte de eso son como un horno que solo viven dicen fornicación en adulterio pero la pregunta aquí es ¿por qué? ¿por qué Efraín se comporta de esa manera? no necesitamos respondernos la pregunta nosotros mismos alguien por ese hermano pecado bien miremos solamente el versículo 8 ahora Efraín dice está entre los pueblos se está pudriendo Efraín es como una torta incapaz de voltearse ¿por qué es que estamos así? porque estamos mezclados y dice se está pudriendo Efraín y después dice es una torta incapaz de voltearse es tan infeliz o sea es tan incapaz que está viendo que se está pudriendo y no hace nada por salir de ahí estoy viendo si estoy en pecado pero qué importa Yahweh me perdona sos incapaz de reconocer lo que estás haciendo y continúas en el mismo error dice a pesar de que tiene la instrucción Efraín dice a pesar de que tiene la instrucción de Yahweh no está santificándose no está apartándose a como lo ha hecho que nos avergüence a como lo han hecho los amish a como lo han hecho los menonitas ellos leen la biblia la leen en alemán quizás no están guardando el shabbat pero se han tomado muy en serio el asunto de la santificación y nosotros que tenemos la instrucción de Yahweh que decimos estudiar el hebreo que decimos conocer el nombre no nos estamos santificando y es la razón por la cual estamos ahí Efraín dice una torta incapaz de voltearse y realmente yo no sé ustedes cómo lo sienten cuando estaba estudiando esto yo sentí como que me dieron una bofetada en la cara para para que te eduques ya qué ocurrió después de esto judá fue también al cautiverio por causa de que por lo mismo que ocurrió anteriormente por lo mismo que ocurrió anteriormente dice es verdad hay una gran diferencia entre judá y lo que pasó con Efraín cuál fue la diferencia Efraín perdón judá no perdió la identidad Efraín salió a la perdón judá salió a la cautividad y fueron llevados a Babilonia a Siria en varios lugares o sea salieron de Israel con la única diferencia de que judá no perdió su identidad o sea dijeron bien nos llevan a la cautividad mantengámonos juntos no perdamos nuestra identidad como lo que somos y alguien podría decir en este punto ve se fija porque tenemos que seguir a los judíos pero si uno sigue leyendo la historia veremos dice judá fue la cautividad por lo mismo que ocurrió y es que ellos lo único que no ocurrió es que ellos no se asimilaron entre los pueblos aún mantuvieron su identidad en medio de los pueblos y como les dije alguien podría decir dice ya ve por qué deberíamos de seguir a los judíos la respuesta es sencilla ciego por qué por causa de qué se refiere aquí ciego porque podría sólo estás tomando lo que vos querés cuando uno lee toda la historia de o sea que dice aquí la hermana de ella se acuerdan porque Yahweh comparó a Efraín y a Judá con dos hermanas y si ahora mira 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 a la hermana también hizo lo mismo y cosas peores dice Yahweh trajo de retorno a Judá por causa de qué por la santificación que tuvieron ellos no se santificaron ellos simplemente se mantuvieron su identidad pero no había santificación pero la pregunta aquí es por qué Judá regresó por la promesa a David bien el hermano lo dijo había una promesa a David que le dice por amor a mi siervo David voy a dejar una lumbrera en Jerusalén quiénes eran estos Judá y Benjamín que fueron las dos tribus que quedaron ahí a raíz de esto Yahweh también lo dice por amor a mi nombre es que dice ustedes van a retornar debía haber una tribu ahí para también el regreso del Mesías no fue por la buena obra de Judá esto se tiene que quedar muy claro de hecho miren la promesa de restauración es para todo Israel la razón principal por la cual Judá regresó antes porque debía haber una tribu ahí para el advenimiento del Mesías pero tiene tiene que recuperar todo aquello que perdió por causa de la mezcla y nosotros no vamos a entrar al reino a menos que realmente no nos santifiquemos si si yo refería a que Judá como tribu como linaje puro como tribu si para ahí tiene que su camino claro es que no acordémonos de algo a como hoy temprano estábamos hablando sobre Mateo 23 y también en la parábola del hijo pródigo es bien claro nosotros tenemos que regresar a Yahweh al padre no podemos regresar a Judá Judá tiene su misión a un Shaul lo toca toca este tema en romanos 13 14 15 dice porque ha contencido dice algo grande que Judá ha sido dice cegado temporalmente para que para que esta bendición dice llegue hacia todo lo que están dispersos dispersos quién Efraín pero de la misma forma como les mencioné hoy temprano va a ser todo Judá salvo Yahweh quiere que todo el mundo sea salvo pero quiénes son los que van a ser salvos de entre la tribu de Judá todos aquellos que digan Baruch Hashem Adonai ¿por causa de qué? porque tienen que reconocer al Mesías para poder también estar en el reino si no reconocen al Mesías por mucho que hagan lo que hagan no van a lograr eso es claro nadie dice se puede justificar por obras nadie se puede justificar por nada solamente a través del Mesías creo que Yahweh va a tener mucha misericordia para tratar con Judá creo que él se va a revelar a ellos de una manera muy drástica para que lo reconozcan a él y va a ser en el momento justo y aún Yahweh dice que le va pagana que aún ellos siguen practicando pero quienes van a hacer esto aquellos que digan te reconozco como Mesías no puedo salir de esto limpiame y va a suceder pero aquellos que se nieguen a no reconocerlo no puede haber un milagro lo mismo es en nosotros si alguien no reconoce su orgullo si alguien no reconoce su pecado aunque Yahweh quiera limpiarlo y ayudarlo no lo va a hacer porque él no va a ir en contra de lo que uno realmente desee si hay hay algo bueno esto es algo que yo lo he mencionado hay una promesa la promesa de la apertura de los ojos del pueblo de juda cuando uno lee todo el texto y parte de la profecía uno se va a dar cuenta de que es una profecía directamente para el nacido en esa enseñanza porque miren ellos han hecho algo muy correcto algo muy bueno lo cual es que el niño nace y desde que nace lo instruyen en eso lo instruyen en eso hasta que adulto y el hombre sigue en eso entonces que oportunidad tuvo el niño de conocer al mesías si ellos no permitieron que llegara al mesías entonces esta promesa es para ellos pero tenemos otro caso tenemos a alguien que antes era católico de una u otra manera conoció al mesías al salvador a ese que murió en el madero pero luego dijo no en el catolicismo hay paganismo me voy a los evangélicos en el evangélico nos enseñaron a arrepentirnos a aceptar la sangre del mesías y hacer obras de caridad prudencia no nos enseñaron a guardar mandamientos pero si conocimos la figura de un mesías redentor llámese jesús pero nos dijeron que existía un mesías que había venido a morir por nosotros leímos la biblia y lo creímos pero luego empezamos a estudiar el texto hebreo y nos dimos cuenta de que el nombre de jesús no era el correcto y creímos en el nombre de jesús y empezamos a guardar los mandamientos bien llegamos a donde a la restauración a restaurar nuestra identidad como pueblo de israel y a restaurar el nombre nuestra identidad pero luego por seguir como le decía ahora temprano la 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 imagen sobrevendida de judá entonces dijeron no los de judá no se corrompieron siguieron siempre siendo los mismos aún fueron a la cautividad entonces voy a empezar a estudiar lo que judá está estudiando y de pronto un cristiano que se metió al mesianismo creyendo en el mesías después se metió al judaísmo y terminó negando al mesías una vez que negó al mesías no hay más nada no hay nada no hay nada con lo que uno pueda justificarse si negaste al mesías algo otro dice bueno me voy a circuncidar y ya con esto estoy haciendo justicia falsa no es por eso que se va a salvar la única medio de salvación es y la persona que salta del mesianismo al judaísmo negando al mesías lo siento cuando yo miro el texto y trato de entenderlo digo realmente no puedo negar al mesías la promesa en el libro de sacaría es para el nacido ahí para el nacido bien si ya le da la oportunidad a alguien que saltó del mesianismo al judaísmo y después dice no estoy mal tengo que regresar al mesía aleluya ya le dio la oportunidad de arrepentirse y lograr la salvación pero honestamente promesa es una promesa muy directa aún cuando uno mira en Isaías 56 cuando habla dice no digo el extranjero no soy nada porque todo aquel que abraza dice el pacto no solamente está hablando del antiguo testamento de los mandamientos sino también de Yahshua bien pero voy a seguir acá en el 573 dice judá también va a la cautividad por seguir los mismos pasos de las tribus del norte pero esta vez mire es Esdras el que es tocado para ver el daño a causa de la multitud mixta entre el mismo pueblo de judá leamos Esdras el libro de Esdras capítulo 9 versículo versículo 1 dice cuando cuando terminó esto se acercaron a los oficiales y dijeron el pueblo de Israel los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos del país cuyas aborrecibles prácticas son como lo de los canaenitas los jetitas los pericitas los yebushita los amonita los moabita los de misraim y los emorita pero mire el énfasis el pueblo de Israel los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos del país cuyas aborrecibles prácticas son como la de los todos estos pueblos han tomado las hijas de estos como esposa para ellos y para sus hijos de modo que han mezclado la simiente santa con la de los pueblos del país y los oficiales y los prefectos han llevado la delantera en esta transgresión y dice cuando oí esto dice mire desgarré mi vestidura y mi manto me arranqué los pelos de la barba y de la cabeza y me senté desolado cuánta frustración había en él o sea cuánta frustración cuánta decepción de ver el pecado de que dice me arranqué los pelos de la cabeza y me ajalé la barba hasta arrancarme pelos o sea lo que está diciendo prácticamente es que realmente había un sentimiento de arrepentimiento profundo por el mal que se estaba cometiendo versículo del 4 al 9 dice así a mi alrededor se reunieron todos los que respetaban la palabra del Elohim de Israel a causa de la transgresión de los exiliados mientras que yo me quedé sentado desolado hasta la ofrenda de la tarde a la hora de la ofrenda de la tarde terminé mi aflicción todavía con mi vestidura y mi manto desgarrado me postré de rodilla extendí mis manos hacia Yahweh mi Elohim y dije oh Elohim mío estoy demasiado avergonzado y mortificado para levantar mi cara hacia ti oh Elohim mío porque nuestra iniquidad son abrumadoras y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado sumido en culpabilidad por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes nuestros sacerdotes hemos sido entregados a reyes extranjeros y a la espada y al cautiverio al saqueo a la humillación como es ahora el caso pero ahora por un breve momento ha habido un alivio de Yahweh nuestro Elohim quien nos ha concebido un remanente sobreviviente y nos ha dado un punto de apoyo en su lugar santo nuestro Elohim ha restaurado el brillo de nuestros ojos y nos proveyó un poco de sostén en nuestra servidumbre porque hemos sido siervos pero aún en nuestra servidumbre Elohim no nos desamparó sino que ha dispuesto al rey de paras favorablemente hacia nosotros para proveernos sostén y para volver a levantar la casa de nuestro Elohim reparando sus ruinas y dándonos protección en Yahudá en Jerusalén en Yahudá en Jerusalén nosotros como Efraimitas podemos decir que la gracia de Yahweh para nosotros se está mostrando actualmente de tal forma que nos ha permitido tener un pie en Jerusalén en Israel y ya por más de 20 años dice el hermano Don hemos estado celebrando las fiestas en Jerusalén dándonos un entrenamiento para el reino sigamos leyendo del versículo 9 al 15 perdón del 10 al 15 ya leímos el 9 ahora que podemos decir en vista de esto o elogín porque hemos abandonado tus mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando dijiste la tierra que ustedes están a punto de poseer es una tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella tierra por su práctica aborrecible con la que en su impureza la han llenado de un extremo al otro ahora pues no den sus hijas en matrimonio a sus hijos ni toquen sus hijas para los hijos de ustedes no hagan nada por el bienestar y la ventaja de ellos entonces ustedes serán fuertes y disfrutarán de la abundancia de la tierra y se la dejarán en herencia a sus hijos por siempre después de todo lo que nos ha sucedido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa a pesar de que tú elogín nuestro nos has soportado castigándonos menos de lo que merecíamos nuestra iniquidad al condenarnos un remanente como este hemos de volver a violar tus mandamientos y a emparentar con otros pueblos que siguen prácticas tan aborrecibles no te indignarás con nosotros hasta destruirnos de modo que no quede un remanente sobreviviente hemos de volver a violar tus mandamientos oh Yahweh elogín de Israel tú eres benévolo pues hemos sobrevivido como un remanente como es ahora el caso estamos delante de ti con toda nuestra culpa porque no podemos presentarte la cara a causa de esto miren Yahweh es misericordioso preguntémonos esto nos hemos santificado nos hemos separado de las multitudes mixtas estamos en medio de ellos y continuamos practicando todas estas cosas pero porque Yahweh aún nos sostiene porque aún estamos aquí por lo mismo que dice el texto por la benevolencia que él tiene porque si él no fuera así realmente no habría ningún tipo de remanente en Israel menos en Efraín que es el que está más en la dispersión en la dispersión siempre leyendo el libro de Esdras capítulo 10 dice mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose ante la casa del Ha Elohim se reunió a su alrededor una multitud muy grande de israelitas hombres mujeres y niños y el pueblo lloraba amargamente entonces Cheguenaya hijo de Yehiel de los descendientes de Elam intervino y le dijo y le dijo a Esdras nosotros hemos transgredido contra nuestro Elohim al traer a nuestras casas mujeres extranjeras de los otros pueblos de la tierra pero a pesar de esto todavía hay esperanza para Israel ahora pues hagamos una alianza con nuestro Elohim para despedir a todas estas mujeres y a los hijos nacidos de ellas según el consejo de Yahweh y de los que respetan el mandamiento de nuestro Elohim y que obedezcan la forada mire que situación más difícil esa que situación más difícil dice bien vamos a despedir a nuestros hijos y a estas mujeres que no tienen interés de Yahweh pero quiero estar bien contigo es duro pero realmente tiene que haber una separación para Yahweh o fuera de Yahweh no es sencillo nadie dice mire lo que dice el mismo texto venían llorando amargamente porque realmente quien puede hacer esto pero fíjense que nosotros no estamos en esa situación pero aún no estando en esa situación no nos hemos comportado tampoco a la altura miren si nosotros ya sabemos de que bien mi esposa mi esposo no quiere nada con Yahweh bien yo me voy a santificar y voy a honrar a Yahweh ten misericordia de este hombre ten misericordia de esta mujer le voy a seguir dando ejemplo para que ella venga al arrepentimiento y haga pacto con Yahweh pero no por causa de que él o ella no quieren venir al pacto y yo voy a estar cayendo en un juego rompiendo los mandamientos de Yahweh simplemente por quedar bien con una persona es bien complicado pero no estamos en la situación que te están diciendo Erwin deja a esa mujer árabe que no cree ni en Yahweh y está postrándose ante otras deidades no está diciendo eso sino santifíquense santifíquense en una separación de una cosa a otra a un Shaul en el capítulo 7 de Romanos hace la referencia bien hombre si tu esposa sabiendo que sos creyente consciente en seguir viviendo contigo no la abandones pero hay una separación entre lo que es santificación y una cosa entre lo que es paganismo y uno tiene que ser muy consciente de esto y realmente tiene que ser bastante fuerte y determinado después dice sigo leyendo toma acción que es tu responsabilidad y nosotros también estaremos contigo actúa con resolución así que Ezra tomó acción e hizo jurar a los principales sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que actuaría conforme a este consejo y ellos lo juraron luego Ezra se levantó de su lugar frente a la casa de Jael ojín entró en la cámara de Yohanan hijo de Eliashif ahí estuvo sin comer pan ni beber agua porque estaba de duelo por la transgresión de los que habían regresado del exilio entonces emitió una proclama en Yahudá y en Jerusalén para que todos los que habían vuelto del cautiverio se reunieran en Jerusalén y que al que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los oficiales y de los ancianos se le confiscaran todos sus bienes y sería separado de la asamblea de los exiliados que habían regresado todos los hombres de Yahudá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén y en el plazo de tres días era el mes noveno el 20 del mes todo el pueblo se sentó en la plaza de la casa de Jael temblando por motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia o sea estaba lloviendo y estaban bajo el agua entonces se levantó el sacerdote Esra y les dijo ustedes han transgredido al traer a sus casas mujeres extranjeras agravando así la culpa de Israel así que ahora hagan confesión delante del Elohim de Israel el Elohim de sus padres y hagan su voluntad y de las mujeres extranjeras toda la congregación respondió en alta voz debemos hacer como dices debemos hacer como dices complicadísimo verdad si al principio lo leímos pero sabe que sabe uno mira esto hermano no creo que la no creo que la biblia se contradiga a sí misma eso es absurdo porque el mismo isaía dice no diga el extranjero soy un árbol seco nunca voy a poder heredar nada al extranjero que abrazara el pacto de yahweh guardara sus mandamientos y sus fiestas este se tendrá un mejor nombre que el de los hijos y las hijas de israel y se convertirá en pilar fundamental dentro del pueblo de israel el texto no se contradice que lo que ocurría entonces con estas mujeres extranjeras entonces lo que ocurría era de que estas mujeres extranjeras no estaban dispuestas a abrazar el pacto con yahweh ellas querían seguir en su propia vida en idolatría inmundicia sacrificio por eso está de que si estas mujeres no aceptaban el pacto entonces hay que despedirlas hay que sacarlas del pueblo tuvieron que hacerlo de hecho a partir de aquí ya se termina toda aquella doctrina de la poligamia aquí es donde termina todo eso porque ellos están regresando y están regresando al principio de la misma Torah que era el matrimonio solo con una persona ahora les voy a explicar algo también que como dice el hermano quizás aquí en el texto no aparezca tan detallado pero estas personas de acuerdo al texto no es que se casaron con otras mujeres ellos tuvieron que permanecer matrimoniales con una persona y al habiendo ellos separándose de esta mujer ellos tuvieron que permanecer solos hasta que fallecieron quienes fueron los que gozaron ya después de todo el gusto todo el lujo de este pacto fueron los que nacieron o los que estaban solteros en ese entonces es que crea lo hermano esto es algo duro es una cuestión de no hay está muy muy ligado israel está en todos lados israel se ha mezclado con todos los pueblos de esta tierra o sea es parte de la promesa que se le hizo a abraham en tu simiente y se serán benditas todas las familias de la tierra pero pero por alguna razón está ligado si me dice vino aquí alguien y me dijo usted conoce a esa familia si yo lo conozco de hueso colorado entonces si dice porque no quisiéramos tener dentro de la congregación a una familia que llegue a describir lo que ya tenemos con su enseñanza y sus cosas entonces yo lo que le dije fue esto si ellos han decidido irse para participar de lo que ustedes están haciendo con toda la seguridad que no van a llegar a hacerle ningún daño porque tampoco se fue como más tranquila sabiendo que ustedes no iban a llegar a hacer ningún daño a la congregación entonces me decía él ¿cuáles son tus planes para ir porque te estás viniendo pero usted ya sabe por qué me estoy viendo porque ya conocía la situación de los pastores de donde estábamos lo que yo quiero señalar es el punto de que qué bueno que alguien de la congregación se preocupó por saber quién era el que estaba viniendo si era cierto todo lo que se decía de esa persona en este caso yo sé que a la marielena alguna cosa les comentó a ustedes de nosotros y pienso que no sé si nos volvó la cabeza o le echó cemento como al gato pero pero alguien de aquí fue y confirmó esa historia entonces qué bueno eso porque uno se está preocupando por la solidez de la congregación porque a la congregación no vengan a los rapaces a hacer daño a querer apartar en esto que nosotros hemos leído en esta parte de la enseñanza lo que nos queda bien claro es que toda vez que nos enredemos con el resto del mundo siempre vamos a salir malo correcto es que como dice la hermana alguien pensará que esto es radical no es que hay una separación entre Yahweh y el mundo la hay miren y aquí hasta el momento solo hemos ido a través de lo que es el antiguo testamento en el nuevo testamento la presión es mucho mayor es mayor seguimos leyendo Nehemias Nehemias 13 del 1 al 3 en esa ocasión le leyeron al pueblo del libro de Moshe y se halló escrito que ningún Amonita ni Moabita podría jamás entrar en la congregación de Elohim porque no salieron a recibir a Israel con pan y agua sino que contrató contra ellos a Balaam para que los maldijera pero nuestro Elohim convirtió esa maldición en bendición cuando escucharon la Torah excluyeron de Israel a todos los extranjeros regresamos a lo mismo aquellos extranjeros que no querían agregarse al pacto con Israel y esto es bien duro esto es bien difícil pero creo que al final vamos a entenderlo voy a leer palabras del hermano Don de hecho esta enseñanza traté de traducir a lo más fidedigno a lo que está en el mensaje pero esto que voy a leer prácticamente lo voy a leer a como está palabras del hermano Don dice estoy orando dice para que de esta forma no haya multitud mixta dentro del campo para mantenernos santificados él está orando para que todos esos que son mixtos ya sea viniendo de visita o aún parte de la congregación no estén en medio de nosotros y yo creo que nosotros también deberíamos de orar de esta manera ¿saben por qué? no es que uno no quiera a las personas de hecho de hecho uno quiere que todos entendamos el mismo mensaje pero lo que nosotros necesitamos es padre trae arrepentimiento para esta persona que está haciendo mal o está trayendo duda o está trayendo discordia ¿me entiendes? no es una cuestión de que que se vaya que se vaya padre que se arrepienta y si no se arrepiente pues en tus manos está lo que vayas a hacer con esta persona pero realmente llegará un momento en el cual nosotros nos movamos a una comunidad y no puede haber este tipo de cosas acá pero bien más adelante lo menciono versículo 15 del mismo libro de Nehemias capítulo 13 versículo 15 dice en aquel tiempo vi en Yahudá a algunos que pisaban los lagares en Shabbat y a otros traían montones de grano y los cargaban sobre los asnos y también vinos uvas higos y toda clase de carga y los llevaban a Jerusalén en el día del Shabbat los amonesté acerca del día en que vendrían acerca del día en que vendrían las provisiones hay personas que preguntan dice ¿puedo casarme en Shabbat? esto también lo digo literal como el hermano Don lo dice hay personas que preguntan ¿puedo casarme en Shabbat? no hay no hay nada que impida casarse en Shabbat porque estamos hablando de creyentes creyentes si nosotros somos creyentes y de pronto nos sale Marquito y nos dice hermano encontré novia y me quiero casar en un Shabbat no hay nada que lo impida ¿ya? pero si Marquito es un ejemplo está planeando hacer una fiesta bien jalada como dicen haciendo una gran recepción esto traerá trabajos para otros y sería mejor no hacerlo en Shabbat y esperar hasta después del Shabbat no porque esté no porque no se puede hacer es por el trabajo que va a traer el andar repartiendo el andar haciendo esto más bien te va a cargar en el día de que tenés que reposarlo pero dentro de la congregación no debería haber un matrimonio de personas no creyentes dice no tenemos ningún tipo de negocio con no creyentes eso es lo mismo y a yo maestro dile a mi hermano que reparta la herencia yo no he sido puesto juez entre ustedes por causa de que los negocios de las personas de afuera son muy diferentes a nuestra responsabilidad y lo que nos incumbe si un creyente dice va a una boda bueno esto también lo leo como está como aparece en el mensaje si un creyente va a una boda de un no creyente donde hay toda clase de cosas que no agradan a Yahweh usted está tirando su santificación a un lado toda actividad donde tengamos que estar en medio de no creyentes llámese cumpleaños despedida de soltero o soltera casamientos estamos cometiendo una gran falta porque estamos mezclándonos con aquellos que no quieren agradar a Yahweh una multitud mixta como alguien dice que no guarda el Shabbat podrá agradar a Yahweh como alguien que está en fornicación o adulterio puede agradar a Yahweh no hay ninguna forma de agradar a Yahweh practicando estas cosas que es lo que dice un corazón constricto y humillado tú Yahweh no lo despreciarás por causa de que un corazón constricto y humillado realmente reconoce el error y quiere apartarse del error es difícil si es difícil versículo 17 del mismo capítulo 13 de Nehemias mire los cumpleaños para que son eso es idolatría viene dentro de lo que es el mismo paganismo que hemos venido heredando del pasado entonces si nosotros estamos presentes en una celebración de cumpleaños sabiendo que es idolatría paganismo que heredaron del pasado nosotros estamos mezclándonos con ese tipo de creencias dándole como dicen respaldo a lo que ellos están practicando yo no lo entendía tan bien hermano hasta hace poco mire yo le voy a contar pues le digo mi experiencia hasta hace poco estos chavos papá me invitaron una piñata voy 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 yo le decía vayan pues o sea yo estaba lanzando a mis hijos a lo mismo no lo entendía hoy cuando uno empieza a ver todo esto dice realmente tenemos que separarnos porque sería eso hay algo más creo para ver si hago el comentario ahorita seguramente va a salir un poco más adelante es que miren aquí es donde viene todo el asunto vean por lo general nosotros siempre algunas veces hacemos preguntas tratando de respaldar algo que sentimos eso es algo que normalmente sucede así me ha pasado en muchas ocasiones por lo general uno puede considerar que ir a la boda de una persona que es no creyente no hay nada de malo se están casando pero uno tiene que ver muchas cosas realmente eh que ganamos con ir la ceremonia la está oficiando un sacerdote católico que está diciendo las tres divinas personas los bendiga ¿entiendes? en el nombre del padre del hijo del espíritu santo le da la hostia y hace toda esta ceremonia prácticamente es como que usted está respaldando y dándole algún tipo de valor a eso que ellos están haciendo honestamente hoy yo miro esta enseñanza y digo no deberíamos de estar ahí no deberíamos de estar ahí alguien dijera un cumpleaños si nosotros asistimos a un cumpleaños es como darle algún tipo de valor o si algún tipo de valor a algo que bíblicamente está completamente fuera fuera de los mandamientos de Yahweh como yo les decía yo algunas veces me decían los chavalos quiero ir a un cumpleaños vayan pues un rato para que les den sus caramelos y no me estén fregando pero realmente hoy entiendo que yo lo estaba lanzando prácticamente a que se mezclaran con todo aquello que ocurría de pronto viene y dice no hermano pero es que es un cumpleaños cristiano bien está bien pero de pronto usted escucha esto si está bueno mira está encendido se alaba a Jesucristo sale bendecido ya la misma canción si usted ya le empieza placa 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 y ahí hermano no es que él hacía me estoy acomodando hermano pero realmente entendamos algo no hay adoración para Yahweh está directamente trayendo exaltación a una persona lo cual está prohibido dentro de los diez mandamientos esto es algo que cada uno de nosotros debería considerar las decisiones a tomar regresamos al mismo punto pero ahora incluso podríamos entrar en un tema que es aún más delicado para nosotros y yo hasta ahora hoy estaba platicando con mi esposo y le digo mira 25 de diciembre 24 de diciembre 25 de diciembre 24 de diciembre hija vas a venir hice una comida especial dele pues mamá llego un ejemplo entonces ya vino se sentaron a la mesa encendieron el equipo y le pusieron las canciones navideñas el burrito sabanero a camino a Belén o sea estás en un ambiente pagano hermano pero si son canciones no todas esas canciones se crearon para dar valor al día pagano que no es establecido que no es establecido en la Torah hermano pero es que es mi mamá bien porque no hace una cena cualquier otro día que no sea 25 de diciembre lo que ocurre es lo siguiente las personas dicen no es que yo no estoy celebrándolo hermano pero desde el mismo momento que usted va a una casa que están celebrando usted está dando valor a lo que ellos están haciendo mezclándose participando de paganismo pero el hecho que me lo den libre yo me puedo venir a mi casa a descansar con mis hijos ¿me entienden? a ver una buena película a pasarlo bien con ellos no tengo que estarle dando énfasis al día porque incluso esto me acuerdo que mire esto pues de un hermano que me platicaba estas cosas 24 de diciembre 25 de diciembre ustedes saben que allá en la avenida Bolívar que ahora es bien famosa están todos los arreglos navideños para el tiempo de diciembre la gritería están todos los altares entonces no hermano solo déjame la idea bueno yo estaba poniendo incógnito el asunto lo que quiero decir es lo siguiente sea quien sea y dijera no vamos a ir a ver los nacimientos usted está dándole valor a algo que no lo tiene ¿por causa de qué? aún un proverbio dice que el que es sabio ni a la perversidad ni a los paganos echa un ojo o sea es bien complicado el asunto pero cuando estamos hablando de multitud mixta realmente cuando nosotros vamos a ese tipo de lugares no estamos mezclando con un tipo de personas que le dan valor tanto religioso como sentimental a esos que no lo tienen quien se nos llama a nosotros salgan de ahí bien tenemos otro caso bien particular es solo un ejemplo ¿verdad? esto es un ejemplo por causa de que todo esto lo abarca la mezcla hermano Miguel 24 24-25 de diciembre hermano Miguel ¿cómo está? bien ¿va a estar en la casa? sí aquí voy a estar porque me lo dieron libre decía el hermano Ernesto llego ¿y a qué va a venir? es para que hagamos una cena y este ahí voy a llevar un poquito de vino para que bebamos vino no es que estemos no es que estemos celebrando navidad hermano es que estamos pues socializando espérate hágale un freno ¿por qué no lo hace otro día? ¿por qué lo hace el 24 o el 25 de diciembre? porque encubiertamente usted está siguiendo la misma corriente del mundo tapándolo de una manera que se haga ver como que es sociabilización pero honestamente verdaderamente es el mismo patrón dándole significado religioso y un valor que no lo tiene a algo que es pagano y que Yahweh completamente lo desechó o sea seamos honestos es así bien consideraciones que uno debería tomar a un nivel personal a un nivel de cómo usted quiere llevar su vida en santificación yo miren miren esto hasta hace poco hasta hace poco se lo digo muy honestamente yo estaba participando de los cumpleaños en el trabajo aquí viene el cumpleaños de tal persona vamos a hacer una recolacha de tanto para la pizza party y pan 50 pesos pan 40 pesos se iban ahí al price mart y compraban pizza que traía jamón que traía peperoni que traía esto y di 40 pesos y ni siquiera me como lo que compraron y segundo estoy aportando para fomentar algo que no tiene valor ni espiritual ni religioso ni moral ni bíblico a mi vida hermano pero si se lo cooperó porque sociabilizar es como que alguien venga aquí hermano piensa que estamos haciendo una recolecta para celebrar a la purísima a los niños aquí que ellos no tengan que ir tan largo es como para los niños recreación tome pues hermano aquí le doy 100 pesos usted está dándole valor a eso que están haciendo siendo partícipe es que yo no voy a ir hermano pero está dando cabida a que eso suceda entonces hay muchas cosas hay muchas maneras que uno puede llegar a engañarse a sí mismo pensando que estoy haciendo la voluntad de Yahweh cuando realmente no es la voluntad de Yahweh seamos así porque el pueblo porque el pueblo hebreo se metió en tantos problemas miremos el mismo video que miramos hoy porque Sansón se metió en tantos problemas el mismo el mismo lo decía en el texto hebreo dice que Sansón dice fue a un a una boda pero cuando mira la palabra que aparece para la boda dice que fuera una juerga juerga orgía borrachera entonces Sansón bajó de su lugar de santificación entre su pueblo y se fue a meter a una boda donde había orgía borrachera pleito música que no agrada al eterno servicio religioso que no agrada al eterno porque tenemos que estar ahí yo no puedo obligar a alguien que vaya a algún lugar cada quien tiene que tomar su propia decisión de acuerdo a lo que ha creído de acuerdo a lo que ha aprendido no de mí de lo que mira usted en el texto bíblico y hoy como le decía es una enseñanza yo sé que estamos tarde aún no he terminado esto falta algo pero es algo que necesitamos tenerlo en perspectiva yo le dije temprano es una enseñanza que nos va a hacer ver la escritura desde un punto de vista muy diferente y la verdad que teníamos toda la buena intención de ir cuando llegamos a la casa digo esto porque no sé por qué ya uno por mi que me fuera estando en la casa me puse voy a una reunión que hagan vos no vas yo no voy me siento así entonces de repente digo vayan ustedes bueno nosotros no vamos y de una u otra manera fue imposible que arrancáramos para los 15 años no salimos y eso que y eso que no habían escuchado la enseñanza no teníamos ese conocimiento pero de una u otra manera el Eterno no permite eso de eso claro nos echamos de eso a mi cuñada como dijo hasta de repente no nos dijo tanto porque no lo merecemos pero no sé por qué el Eterno no permitió que fuéramos y no no arrancáramos no hubo forma que fuéramos crean intentamos tres veces van por la comidita y no salimos y no salimos miren no pudimos ir a la oficina pero tengo una pregunta que sí me entiendan ¿qué pasa si una sobrina una hermana una de cercana se casa ok yo pienso no voy a ir a la ceremonia meramente religiosa porque no me interesa pues del todo ni me interesa escuchar lo que vayan a decir o esto y el otro pero y que si vas a la recepción por lo menos un rato para saludarla felicitarla por su matrimonio no hablo de los cumpleaños porque a mí siempre me pareció irógico celebrar cumpleaños estos chavales jamás gozaron de una piñata porque nunca ni los llevé ni les promoví ni les celebré el cumpleaños hasta la edad que tienen nunca les celebré un cumpleaños ni dejé que me celebraran a mí un cumpleaños en una ocasión la iglesia hizo una comida y yo no llegué y yo era el contenedero entonces me decía también a la iglesia o sea no hemos tenido amor por el tema de los cumpleaños pero si un poco el tema del casamiento me preocupa porque yo puedo ir un momento a la recepción por lo menos a felicitar a los que están recién casados aun cuando no coma comida ni me quede mucho tiempo vean si bien la escritura es clara en este aspecto tenemos otro aspecto y es el aspecto de que nosotros somos personas sociables yo no miro a la escritura en cierto yo no veo el texto bíblico en alguna forma de que seamos como dicen pagano malvado tenés que ser erradicado del mundo porque está yo no lo miro de esa forma de hecho la mejor forma de predicar un evangelio de misericordia y arrepentimiento es nuestro propio testimonio sin hoy lo entiendo más sin llegarnos a mezclar con estas personas a las cuales se les está hablando considero que todos tenemos familias no creyentes que sean malos o sean buenos tienen algún tipo de valor sentimental para nosotros pero entendamos algo como decía el hermano que puedo hacer en este caso bien es sencillo yo esto se lo digo de una manera que yo lo haría digamos que alguien de mi familia se llegara a casar son primos muy cercanos personas que hemos conocido de mucho tiempo sé que se van a casar y se van a casar por la iglesia católica y van a ir a hacer la recepción en una iglesia católica o el sacerdote va a llegar a la casa de ellos para hacer la ceremonia católica bien si yo sé que eso va a ocurrir yo puedo adelantarme a muchos de los aspectos y decirles sé que te vas a casar realmente estoy muy contento de que encontraste esposo uno incluso podría darle palabras de ánimo para que ellos busquen el camino correcto y afiancen su relación tomado de la mano del mesías lo haría claro que sí les desearía el mejor futuro que ellos necesiten los abrazaría si tengo mucha confianza pues con con el con el muchacho que se vaya a casar le doy un beso en la mejilla ¿verdad? sí o sea como como familia pues como familia no como los rusos no quiere estar muy serio si es familiar mía la muchacha igual un beso en la mejilla la abrazaría le desearía lo mejor y no vas a ir realmente tengo algún otro compromiso ¿entienden? yo eso es lo que haría para que de esta manera ellos no no sientan que estoy en contra de ellos o el matrimonio de ellos pero sé de que hay ahora hay un límite al cual yo no puedo traspasar ¿ya? entonces es algo así pero eso es algo que yo haría realmente en este aspecto como les decía anteriormente no es algo que esté como enumerado en la Torah uno, dos, tres cuatro, cinco, seis pero tengo que actuar en base a lo que estoy aprendiendo bíblicamente y que ayude a separarme más de todo este ambiente le digo entonces regresamos al mismo punto si es un sacerdote y va a estar hablando de Jesús, María y José y va a estar hablando de de cosas pues como del Santo Tomás y todo eso no tengo que estar presente es que en lo general se casan en una iglesia exactamente y en la recepción ¿qué tipo de música van a poner? ponen la botella nos vamos es que uno puede adelantarse hermano o sea pero es lo que le digo no estoy tratando de darle una respuesta hermano esto es lo que tiene que hacer yo le estoy dando una opinión una idea en base a lo que yo haría honestamente yo en ese aspecto a mí me invitan a casamiento y normalmente no voy me invitan a cumpleaños y no voy ahorita este este viernes pasado mira José este está cumpliendo año tal persona vas a cooperar mire fíjese que realmente no tengo dinero para cooperar y la mayor parte del tiempo pues que he cooperado compran cosas que yo no como así que esta vez no voy a participar ah bueno está bien ok se compraron lo que ellos quisieron comprarse comieron su chanchito en la pizza etcétera etcétera pero yo tengo que hacer una separación me quedé en mi esquina todos se movieron todos se fueron se alegraron se rieron tal vez pensaron en el antisocial aquel o ese hombre que no dice ninguna palabra no me importa tengo que marcar bien mi lugar donde estoy al final no vamos a estar ahí dando la bendición no este luego al final del día del viernes había un acto patrio en el cual iban a cantar una iban a hacer una cantata iban a hacer ir bailando y dijeron los que yo le me dice mi jefa vamos a salir a las tres y media ala le digo pero tenemos que ir obligadamente a esa recepción a esa actividad si por eso nos van a dar la salida temprano y si me quedo trabajando y no quiero ir entonces después mandaron un correo diciendo que los que no quisieran participar que se quedaran trabajando todos se fueron a ver bailar a dos muchachos ahí indecisos otros a cantar etc etc entonces uno dice es un acto patrio no tengo que estar en medio de eso no es algo que me representa hermano que antisocial no importa o sea lo que a mí me representa es Shabbat fiestas Luisito dice las bodas entre nosotros el resto yo no tengo negocio con nada de ellos tengo una pregunta si hermano en el caso de que te case un familiar uno de mis hijos por ejemplo que están solteros y se va a casar uno de ellos y como hago yo para invitar a la familia como hago para invitar mire eso es algo mire eso es algo muy diferente que ellos dice que ellos se conviertan a ti pero no tú a ellos usted viene usted va usted va a planificar todo usted va a controlar todo desde la música hasta la comida nadie tendría que en mis fuerzas no es que tienes que llevar este el rosario para que la muchacha tenga no no en absoluto es que tienes que sacar el cerdo no exactamente ahora yo considero esto y uno debería tener un poco más de tacto sabiendo que nosotros como creyentes somos los que vamos a la cabeza y estamos controlando esto de pronto y tenemos que vamos a invitar familia mira pero como es una ceremonia muy importante para nosotros esto es lo que este es nuestro protocolo si la persona aún así se atreve a llegar de una manera a la cual no se le dijo o se le instruyó que no muestra el respeto que tiene hacia las personas que le han invitado es sencillo eso pasó con algo de la misma porque nosotros les quisimos como tenían que llegar a toda la familia fue lo primero pero ahí llegó a la familia como ella quise entonces ahí analizamos porque ahora me invitan y yo nunca voy si ellos pero si pero acordémonos de algo acordémonos de esto es una cuestión de tratar de mantener todo bajo control ahora bien viene el hermano Grady se le casa a Luisito no sé porque siento como que este es profético se le casa a Luisito invita a la familia y él le dice mira como es una ceremonia bien importante vamos a estar todos los hermanos de la congregación de hecho la ceremonia va a ser de esta manera y de esta manera nos gustaría pues que te buscaras un vestido de gala bien bonito bien presentable pues para honrar lo que estamos haciendo y a la familia y de pronto alguien le llegó pues con un pantalón licre etcétera 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 no debería molestarse por eso pero debería de observar que la persona no honró la palabra que usted le solicitó pero realmente no puede ir usted después te dije que no vinieras así ¿por qué viniste así? sos una gran pagana entonces lo que estás haciendo es demostrar que no has madurado yo lo miro de esa manera ¿qué es lo que entonces yo voy a ver? bien le pedí que viniera de esto no realmente no honra mi palabra y no respeta nuestra petición sí porque tiene a Yíxica también ya no va entre nuestra gente no es costumbre que se case el mayor primero 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 hay una regla que en realidad nosotros queríamos comentar incluso dentro de la congregación porque son buenas son las reglas protocolarias para varias diferentes cosas como por ejemplo hay una regla me enseñaron en una de acá de hace unos años que dice que si te vas a tratar y quieres darle relevancia al evento o que el evento sea relevante sin intentar el lugar donde lo vayas a llevar a cabo es importante que en la tarjeta agregues un anexo que diga los varones por favor detrás de normal las mujeres detrás de noche detrás de coctel detrás de no sé qué de vestido tal que aclares eso ahí sí no es verdad y que los que están en la puerta en la recepción pues no permiten que no dejen sí no pero considero a ver a ver recordemos esto y es lo que yo le estaba diciendo usted viene hace su invitación da las instrucciones bien claro entiende si tiene la oportunidad de decirle mira fíjate que aquí dice traje de noche etcétera etcétera pues porque queremos darle un sentido a esto bien un realce un realce bien que algo que se mire bien respetuoso distinguido se le explica se le explica si la primera pero es que yo no tengo pantalón ni modo entonces va a tener que proveerle uno como aparece en la Torah no pues pero lo que quiero decir es esto lo que quiero decir es esto es como dice el hermano hay que ser lo más claro posible pero si ya la persona habiendo recibido la instrucción llega como llegó uno lo único que puede notar es no honró mi palabra ni siquiera hizo el esfuerzo por esto por lo general cuando los invitan a una boda se encrespan el pelo se compran zapatos entonces si tienen esa facultad para hacerlo bien podrían honrar la palabra que uno le está le está pidiendo pero si fuera el caso de que alguien llegara de una manera que uno no les pidió o no les instruyó no me voy a molestar por eso sigo con lo que tengo que seguir ¿entiendes? y ya sé pues de que esa palabra esa persona no tomó muy en serio mi palabra ¿está de acuerdo que yo hago esa pregunta porque tengo un buen sentido? si no y ahí de pronto usted decide no 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 yo iba a decir renovar yo iba a decir renovar su voto renovar su voto pero bien hermano regresando versículo 17 al 21 del mismo Nehemias capítulo 13 censuré a los nobles de Yahudá diciéndoles ¿por qué hacen ustedes estas cosas malas profanando así el Shabbat? eso fue exactamente lo que hicieron sus ancestros y por eso nuestro Elohim trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad y ahora ustedes están dando motivo para que más ira contra Israel al profanar el Shabbat cuando oscurecía en las puertas de Jerusalén a la llegada del Shabbat di órdenes que se cerraran las puertas y di órdenes de que no las abrieran hasta después del Shabbat puse en las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran meter cargas cargas en el día del Shabbat los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces pero les advertí diciendo ¿por qué por qué pasan la noche frente al muro? si lo hacen otra vez les voy a echar la mano desde entonces no vinieron más al Shabbat miren esto es un proceso de reeducación mira y mire que interesante esto creo que va muy de la mano de la pregunta del hermano Grady ellos van a venir a mí entonces ellos tienen que seguir mis reglas eso es lo que está ocurriendo aquí comerciantes que están viniendo a Jerusalén aquí en Jerusalén no trabajamos en Shabbat entonces ustedes tienen que respetar eso ¿cuántas veces lo hicieron? dice dos o tres veces pero tuvieron que ser reeducados y esa es la única forma como nos van a llegar a respetar más ya si no dicen ah esos dicen que hacen no importa que me importa lo que digan yo voy como yo quiero y de ahí entonces uno empieza a ver ahora eso es algo que también nosotros como creyentes lo hemos hecho sabemos que el día del Shabbat es importante sabemos que el día del Shabbat se merece respeto las pláticas que tenemos la lo que se dice los consejos todo lo que se hace debería ser un marco de respeto la forma como uno viene vestido la forma como uno se expresa todo debería tener sigo leyendo hasta el 31 del mismo capítulo 13 ordené a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para preservar la santidad del Shabbat también de esto oh Elohim mío acuérdate para mi crédito y perdóname según tu abundante fidelidad también en los tiempos en aquel tiempo vi a unos Yahudín que se habían casado con mujeres Ashdotitas Amonitas y Moabitas un buen número de sus hijos imagínense un buen número de sus hijos hablaban el idioma de Ashdot el idioma de aquellos diversos pueblos y no sabían hablar el idioma hebreo Yahudín ahora esto muestra también no vos no me vas a hablar hebreo vos sos Amonita y vas a hablar mi lengua que significa está dando poca importancia a la raíz de donde proviene la lengua hebrea lo censuré lo insulté lo golpeé le arranqué los pelos y le hice jurar por Elohim diciendo ustedes no darán a sus hijas en matrimonio a los hijos de ellos no tomará la hija de ellos para sus hijos ni para ustedes en estas cosas en cosas como esta fue que pecó Salomón rey de Israel entre las muchas naciones no hubo rey como él y era tan amado por su Elohim que Elohim lo hizo rey de todo Israel sin embargo incluso a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras mixtas como pues podemos aprobarles que cometan toda esta gran maldad de actuar con infidelidad contra nuestro Elohim tomando mujeres extranjeras uno de los hijos de Yoyadá hijo del sumo sacerdote Eliashif era yerno de Zambalat el Joronita yo lo ahuyenté de mi lado acuérdate para mi descrédito acuérdate para descrédito de ellos oh Elohim mío de como contaminaron el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y de los levitas yo los purifique de todo elemento extranjero y asigné deberes a los sacerdotes y a los levitas cada uno en su turno y que se trajera la ofrenda de leña en los tiempos señalados y para las primicias oh Elohim mío acuérdate de esto para mi crédito que hizo Nehemiah dice cortó la multitud mixta de su medio podemos verlo claramente que es una gran falta ante los ojos de Yahweh mezclarlos mezclarnos con no creyentes y esto se tiene que entender muy bien mezclarnos significa practicar las costumbres de ellos todos los días mire Nehemiah no está diciendo no comercien con ellos está diciendo respeten nuestros principios bien todos nosotros tenemos personas no creyentes en nuestro medio pero ellos tienen que saber que aunque trabaje con esas personas no me voy a mezclar con ellos ni ellos conmigo yo no estoy diciendo ninguna forma de que no hablemos a las personas que no son creyentes tenemos que predicar el evangelio pero la mejor forma de predicar el evangelio es nuestro testimonio entienden entonces se tiene que entender muy bien esto aun cuando estemos allá en la comunidad vamos a salir a negociar tomates chiltomas cebolla amén eso eso del tepache eso de las chichas y todo vamos a hacer un buen control de eso vamos a tratar no vamos a conseguirnos un medidor un alcoholímetro este mismo concepto es aún más fuerte en el nuevo testamento y ahora veremos como todas estas cosas que hicieron pecar a israel toman lugar también en el nuevo testamento empecemos primera de corintios diez primera de corintios diez del cinco al seis cinco seis sin embargo el ojín dice no se agradó de la mayoría de ellos pues quedaron postrados en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos versículo diez ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor todas estas cosas como se menciona en el texto son ejemplos para nosotros todo lo que se menciona aquí está impulsado por una multitud mixta la codicia etc versículo catorce al veintiuno del mismo capítulo siempre el mismo capítulo que es capítulo diez versículo catorce al veintiuno dice por lo tanto amados míos huyan de la idolatría como a sensato les hablo juzguen ustedes lo que les digo ya miraron juzguen ustedes lo que les digo la copa de bendición que bendecimos es la participación de la sangre del machía el pan que partimos es la participación del cuerpo del machía el que haya un solo pan significa que nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo pues todos somos partícipes de un solo pan consideren a Israel perdón consideren al Israel carnal los que comen de los sacrificios participan del altar verdad que quiero decir con esto que lo que se sacrifica a los ídolos a los ídolos santifique algo o que el ídolo santifique algo al contrario digo que lo que los gentiles sacrifican los sacrifican a los demonios y no a Yahweh y yo no quiero que ustedes participen con los demonios ustedes no pueden beber de la copa del maestro y de la copa de los demonios no puede participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios cuantos hoy en día dice creyentes participan de las reuniones de navidad semana santa se justifican diciendo solo es una cena familiar hermano pero cuál es el motivo para esa cena familiar honrar el día pagano o no estamos celebrando navidad hermano solo estamos socializando entre nosotros como hermanos nos estamos alegrando usted sabe compartir con los hermanos y cuando ve la fecha 25 24 de diciembre fin de año reyes magos nombre el día que usted quiera todo esto son una multitud mixta buscando pretextos para hacer su propio deseo versículo 22 de mismo corintios primera de corintios 10 estamos leyendo solo en el capítulo 10 versículo 22 o provocaremos a celos a Yahweh seremos acaso más fuertes que él la multitud mixta siempre es la que está causándonos problemas nos está dando problemas dentro del campamento entendamos dentro del campamento de Yahweh hay seguridad fuera del campamento está la multitud mixta es por eso que la multitud mixta tiene que ser cortada de entre la congregación porque estas aún la multitud mixta entre nosotros dice sirven para probarnos la multitud mixta también dice sirve para probarnos segunda de corintios 6 2 de corintios 6 14 dice no se unan en yugo desigual con los no creyentes porque que que tiene en común la rectitud con la transgresión de la torah que compañerismo tiene la luz con las tinieblas que armonía hay entre el mashiah y belial que tiene en común el creyente con el no creyente que acuerdo puede haber entre el templo de yahweh y los ídolos porque nosotros somos templo del elohim vivo como dijo Yahweh habitaré y andaré entre ellos yo seré su elohim y ellos serán mi pueblo esto no es una sugerencia esto de lo no mezcla no es una sugerencia aquí hay una clave que puede traer vida y paz a nuestra vida es diferente cuando uno va perdón es diferente cuando uno ya viene con una pareja casada con uno creyente pero un creyente no puede bautizarse y luego casarse con un no creyente y verdaderamente créanlo que los mayores problemas vienen y vienen en los creyentes que están casados con no creyentes son situaciones dramáticas sea el hombre o sea la mujer la congregación de Yahweh hasta el día de hoy no es lo suficientemente santa debido a la mezcla con la multitud mixta si observamos el tiempo que estamos viviendo 2018 tantos movimientos mesiánicos tantas personas saliendo del paganismo pero aún no hemos aprendido a separarnos de la multitud mixta no solamente estamos hablando de no creyentes también estamos hablando de personas que claman ser ellos mismos creyentes pero son y se comportan como multitud mixta segunda de pedro dos y aquí lo vamos a ver que aún en nuestro medio hay aún personas dentro del pacto son y se comportan como una multitud mixta segunda de pedro dos del nueve al veintidós algo larguito pero sí entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los impuros para castigarlos para el día del juicio y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne mire lo que dice desprecian toda autoridad mire esto que o sea este pedro segunda de pedro dos es como una es como un mapa para darnos cuenta realmente quien actúa como una como alguien mezclado voy a empezar a leer de nuevo entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigos para castigarlos en el día del juicio especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne desprecian toda autoridad estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores voy a leer esto estas son personas que se hacen llamar creyentes a sí mismas y están dentro de nuestro medio sigo leyendo mientras que los mensajeros que son mayores en fuerza y poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh pero estos maldiciendo lo que no entienden como animales irracionales creados por naturaleza para presa y destrucción también perecerán en su perdición recibirán injusticia como pago de la injusticia porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado seducen a las almas inconstantes tienen el corazón ejercitado para la avaricia son hijos de maldición son hijos de maldición abandonan el camino recto se extravían al seguir el camino de Bileam hijo de Beor quien amó el pago de la injusticia y lo reprendieron por su iniquidad una muda bestia de carga hablando con voz de hombre frenó la locura del profeta son fuertes son fuentes sin aguas y nubes arrastradas por las tempestades para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas porque hablando arrogantes palabras de vanidad seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que apenas se habían escapado de los que vivían en el error les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción puesto que cada cual es esclavo de los que lo ha vencido porque si los que han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro maestro y salvador Yahshua el Mashiach se enredaran de nuevo en ellas y quedaran vencidos el último estado que viene en ellos es peor que el primero pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que se les dio a ellos les ha ocurrido lo que el acertado proverbio dice el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo uno de los problemas con las personas con la multitud mixta es que no respetan y desprecian toda autoridad a conveniencia de la misma manera como habla de la misma manera como hablaron contra Moisés asimismo estos pertenecientes a la multitud mixta hablan en contra de los líderes tienen un espíritu controlador dice cuando no están de acuerdo con los líderes lo primero a lo que hacen referencia es tiene un espíritu controlador todo lo controla él o su familia solo son capaces de honrar sus propios caminos estas son las características de personas que pertenecen a la multitud mixta vienen a las fiestas te dan la mano te abrazan pero por detrás hablan mal y corrompen a otros la mayoría de la multitud mixta dentro del pueblo son aquellos que se proclaman creyentes pero están enganchados a diferentes pecados y problemas de los cuales no son capaces de liberarse a ellos mismos hay que tener mucho cuidado con estos pero también esos de la multitud mixta pueden estar dentro del mismo liderazgo miren esto que yo estoy leyendo así textual es algo que está en el mismo la misma enseñanza para que no vayan a pensar de que es que yo lo estoy poniendo a mi anchas es algo que está en la enseñanza y ahí me sorprendo realmente el hermano Don está tan largo y aún así habla cosas que son que en todas las congregaciones se vive en todas hablando de lo que es multitud mixta dentro de lo que es el liderazgo hechos 20 ya nos falta poco hermanos faltan 4 páginas hechos 20 hechos 20 del 17 al 18 desde Mileto Shaul mandó a buscar a los ancianos de la comunidad en Efeso cuando ellos se presentaron les dijo ustedes saben bien como me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia sirviéndole al maestro con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los yahudín dice miren lo que dice podemos engañar al líder podemos engañar al hombre pero jamás engañaremos a Yahweh hay algunos que buscan el liderazgo y son capaces de esconder sus propias motivaciones para luego creerse con autoridad y hacer un daño mayor en las iglesias de Dios era algo muy común y frecuente versículo 25 del mismo capítulo 20 del libro de los hechos del 25 al 32 ahora miren yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino volverá a ver mi cara por eso les declaro en el día de hoy que soy inocente si alguno se pierde porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Yahweh cuídense cuídense y a todo el rebaño sobre el cual el espíritu de santidad los ha puesto como supervisores para pastorear a la comunidad del machía la cual adquirió mediante su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no les perdonarán la vida al rebaño y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos por tanto manténganse alerta recuerden que por tres años día y noche no se cede aconsejarlos con lágrimas a cada uno y ahora hermanos los encomiendo a Elohim y al mensaje de su favor a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados leo en algunos que incluso piensan que pueden abandonar la congregación e iniciar una congregación por su propia cuenta y nombrarla como ellos quieren están perdidos están enganchando a otros a la perdición por ejemplo un oficial de policía tiene mucha autoridad pero ¿podrá este iniciar su propia fuerza policial solo porque es oficial de policía? jamás es que no me gusta como hacen las cosas ahí por eso yo voy a empezar mi propia congregación o mi propia delegación policial si alguien llámese anciano o diácono se aparta de la congregación por motivos personales que no necesariamente sea algo doctrinal simplemente no está de acuerdo con lo que el otro hace o lo que el otro dice este no es más parte de la congregación de Yahweh los Amish viven de una manera que nosotros no entendemos si alguien de entre los Amish se va ellos no se molestan en ir y a convencerlo para que regrese porque si la persona se fue lo más seguro es que este luego intente llevarse a otros con él hay personas trayendo falsas doctrinas y trayéndolas a la misma congregación primera de Juan 2 primera de Juan 2 15 no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la arrogancia de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo está pasando sus deseos pero el que hace la voluntad de los jim este permanecerá para siempre la multitud mixta no tiene el amor de Yahweh ellos lo que tienen es el amor del mundo pero ¿por qué quieren estar con nosotros? y siempre ¿por qué quieren estar con nosotros? es una pregunta siempre están donde hay problemas es por el simple hecho de que su corazón está en el mundo la multitud mixta siempre quiere estar dentro del remanente cuando hay problemas en el mundo por ejemplo dice en el 9-11 muchos se unieron a las iglesias pero después en las iglesias quedaron menos de los que habían ellos solo querían salvar su propia carne y no querían tener ningún tipo de responsabilidad siempre primera de Juan 2 del 18 al 20 hijitos ya es la última hora y como oyeron que el antimachía habría de venir así también ahora han surgido muchos antimachías por esto sabemos que es la última hora salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros porque si hubieran sido de los nuestros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros de los nuestros pero ustedes tienen la unción de parte del santo y conocen todas las cosas antimesías no es alguien que está en contra sino en su misma definición es ponerse en lugar del mesías dejan la congregación y empiezan la de ellos mismos y ellos se ponen en lugar del verdadero orden establecido por Yahweh nada debería hacernos querer abandonar la comunidad de Yahweh no importa si haya un mal liderazgo lo único que hace que las personas se aparten es su propia concupiscencia su mundanalidad le quiero explicar esto bien cuando estamos hablando de un mal liderazgo es que tal vez la persona como líder no tiene tal vez esa característica de liderazgo no va adelante hay que estarle diciendo hace esto hace lo otro pero en sí mismo no hay un problema doctrinal en sí mismo se están haciendo las cosas simplemente es una persona que quizás no está como que muy adiestrada con lo que es el liderazgo ah no es que ese hermano no sabe ni para dónde va mejor yo me voy y empiezo lo que yo quiero porque yo tengo la capacidad para hacerlo eso es completamente estar en contra del orden y no es motivo para que alguien se vaya de la congregación motivo para que alguien se vaya de la congregación falsa doctrina falsa enseñanza y aún si hubiera una falsa enseñanza de parte de los ancianos cualquier persona que sepa que está incorrecto puede venir y decir hermano eso no concuerda con la doctrina que nos enseñó Yahshua eso no concuerda con la enseñanza de la Torah contrarrestada pero una falsa doctrina tiene que ser contrarrestada y erradicada pero no por eso simplemente me voy porque uy ni quiera Dios me voy no puede ser así es como dicen ustedes saben todo lo que ocurre tienen la capacidad para contrarrestar y erradicar todo eso dice versículo 19 salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros porque si hubieran sido de los nuestros habían permanecido con nosotros la razón por la que se fueron y porque ahora están por su cuenta es porque nunca fueron parte de esta congregación sino fueron de los que salieron de Egipto por un motivo personal son parte de la multitud mixta y no del remanente Mateo 6 21 al 24 porque donde está tu riqueza ahí está también tu corazón lo revelador de una persona es su disposición de manera que si tu disposición es generosa toda tu persona será agradable dice versículo 24 nadie puede servir a dos amos porque si no aborrecerá a uno y amará al otro o se dedicará a uno y menospreciará al otro ustedes no pueden servirle a el ojín y al dinero nadie puede servir a dos maestros el mismo ejemplo del oficial de policía la multitud mixta su corazón está en sus cinco sentidos primera de corintios 15 33 disculpen que no hayamos terminado hasta este momento pero realmente quiero terminar esto segunda de corintios 15 33 sí perdón primera de corintios 15 33 no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres y ahí está marcado este es uno de los versículos que tenemos que tener muy presentes en un tiempo donde las personas solo quieren tener amistad con los movimientos mesiánicos e incluso cambian su doctrina por otra creyentes que por amistad a otros comenzaron a estudiar el sábado lunar y otra enseñanza más ridícula con la doctrina de que la tierra es plana crean ya anda algo así y yo digo que ridículo como la gente no hay una persona que de su propio juicio y pensamiento salga algo como esto sábado lunar o que la tierra es plana esto es debido a la falsa doctrina y al internet se van a ver que encuentro ah sí esto sí esto sí esto sí y cuando mira se mezcló y salió con perdón que lo diga de esta forma tonterías como esta es perverso pasar surfeando en el internet en doctrinas falsas y luego venir y hacer de cuenta y caso que no sucede nada por ejemplo personas que están en el internet aprendiendo doctrina falsa dice y vienen y le dicen a otro mira aprendí esto y te voy a enseñar esto y si no quieren que les enseñe entonces me voy a otro lado donde realmente me hagan caso y me valoren pero lo que uno se da cuenta es que luego regresan al mundo pero nunca siguen en el camino de Yahweh Efesios Efesios 5 Efesios 5 Efesios 5 Efesios 5 del 3 al 12 pero la inmoralidad sexual y toda la impureza o avaricia no se nombra entre ustedes como corresponde a consagrado ni tampoco la conducta indecente no toleren dice voy a leer esto bien específico tampoco la conducta indecente ni tonterías ni bromas groseras cosas que no son apropiadas sino más bien hagan acciones de gracia porque esto ustedes lo saben muy bien que ningún fornicario ni impuro ni ábaro el cual es idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach nadie los engañe con vanas palabras porque a causa de estas cosas viene la ira del ojín sobre los hijos de desobediencia por eso no sean partícipes con ellos porque si bien en otro tiempo ustedes eran tiniebla ahora son luz en el maestro anden entonces como luz hijos de luz pues el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad aprueben lo que es agradable al maestro y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas sino más bien denuncien las denuncien las porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto es sencillo bueno no les digo vayan a leer la cabaloba el talmud pero con solo las cosas que aparecen plasmadas en estas cosas realmente como dice el texto da vergüenza lo que dicen y da vergüenza lo que hacen porque hay partes del talmud que aprueba el poder tener relaciones sexuales con niños infantes entonces desde ahí uno puede decir esto no puede provenir de Yahweh porque lo voy a leer porque lo voy a leer o hacemos el experimento le doy un vaso de agua digo hermano espérenme le voy a echar una gotita de linodoro se la beben está recién hecho hermano entonces ¿por qué voy a tomar la Torah y decir puedo estar hurgando en la cabalá y en el talmud es lo mismo no deberíamos de estar ahí dice con las personas que nos juntamos es la misma persona a la que nosotros nos convertimos una pregunta cuando usted habla con alguien de la multitud mixta que llega y le da un chisme o habla mal de otro en el mejor de los casos que le quiere enseñar una falsa doctrina ¿se siente usted edificado? seguramente no esto es lo que Yahweh opina de estas personas no deberíamos prestar nuestros oídos para esto hay personas que dirán que hacen algunas cosas porque necesitan obtener algunas otras por ejemplo pongo a mi hijo en una escuela pública porque ellos necesitan socializar eso es falso primera de Juan 1 1 hermanos es que si los niños necesitan tener amistades con otros niños los niños necesitan socializar con diferentes personas primera de Juan 1 1 al 4 lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida pues la vida se manifestó y la hemos visto le certificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y hemos oído lo hemos anunciado también a ustedes para que ustedes también tengan miren para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión nuestra sociabilización es con el Padre y con su Hijo Yahshua les escribo esto para que nuestro gozo sea completo entonces ¿con quién deberían de socializar nuestros hijos? con Yahshua y con Yahshua ¿a través de qué? de la enseñanza de la Torah no necesitan socializar con otros niños que miran incluso pornografía de niños no necesitan socializar con otros niños que no tengan una mente de honrar a sus propios padres necesitan socializar con Yahweh con Yahshua ponga a su hijo cerca de un inconverso y verá qué tan rápido su hijo se corrompe no necesitamos socializar con alguien que no tiene el temor de Yahweh lo único que usted obtendrá es más maldad y debilidad nuestra sociabilización depende y tiene que ser únicamente con Yahweh un asesino un violador una persona que está metida en droga no hermano es que usted sabe como persona inteligente educada tenemos que socializar con esto falso está hablando con esa persona porque a la larga tiene algún tipo de afinidad tal vez no sea un asesino tal vez no sea un ladrón pero hay alguna afinidad que lo hace llegar hasta esa persona y tener una plática incluso amena y gozosa pero el tema es este deberíamos nosotros hacer eso una cosa es ir y decirle vengo a hablarte de la palabra del eterno no es que mirá fíjate que me salió una muchacha ahí una mujer que le ando tirando el cuento no vengo a hablarte de la palabra no hombre yo te quiero hablar de esto entonces se acabó no hay más nada proverbio 1 proverbio 1 del 10 al 11 hijo mío si los pecadores te seducen no cedas si te dicen vamos a poner una emboscada para derramar sangre vamos a acechar al inocente sin motivo no cedas versículo 15 hijo mío no salgas con ellos mire hijo mío no salgas con ellos no pongas tu pie en la senda con ellos porque sus pies corren al mal se apresuran a derramar sangre entonces esto yo se lo digo o sea honestamente incluso se lo hablo directamente a mi hija si los pecadores te seducen a ser malo no lo hagas si los pecadores te dicen vamos a hacer tal cosa no lo hagas ¿tienen? hermano ¿y sabe qué sucede en estos mensajes? que los chavalitos delante de nosotros no nos expresan mal y dicen una mala palabra pero detrás de nosotros donde no estamos oyendo como tienen todo lo que copian de los demás compañeritos si la hablan es verdad es verdad es verdad 22 versículo 22 del mismo proverbio ¿hasta cuándo inexpertos van a estar armando la inexperiencia? ¿ustedes burladores a estarse burlándose? ¿ustedes tontos a estar odiando el conocimiento? esto es directo si practicamos todas estas cosas Yahweh nos está diciendo inexperto nos está diciendo burladores nos está diciendo tontos amen la verdad amen la verdad no continuemos rebelándonos cortemos este tipo de relaciones con la multitud mixta debemos invertir tiempo en ayuno y en oración ajeo 2 ya vamos a terminar ajeo 2 ajeo 2 del 11 al 12 así dijo Yahweh de los ejércitos busquen reglamentos de los sacerdotes así si un hombre lleva carne sacrificial en la falda de su ropa y con esa falda toca un pan o guisado o vino aceite o cualquier otro alimento quedará esto santificado en respuesta a los sacerdotes dijeron no va a ser santo alguien que practique fornicación solamente porque usted está al lado de él más bien el pecado de él nos contamina a nosotros una cosa es tener un acercamiento a alguien para predicarle la palabra otra cosa es tener amistad con alguien que practique estas cosas lo cual significa que estamos siendo partícipes de esas mismas cosas la multitud mixta bueno voy a seguir leyendo acá hasta el 14 Hagai prosiguió y dice si alguien contaminado por un cadáver toca cualquiera de estas cosas quedará contaminada y los sacerdotes dijeron si por consiguiente Hagai dijo así se ve ante mí este pueblo y esta nación declara Yago y así también la obra de sus manos todo lo que ofrecen allí está contaminado por causa de que dice esto Yago y yo considero que nos lo dice directamente a nosotros porque hasta el día de hoy aún no hemos sabido separarnos de la multitud mixta y estamos entre medio de ellos siendo partícipes de las mismas cosas que ellos practican la multitud mixta es así poco a poco está trayendo dudas al rebaño y al remanente la idea de las ciudades de refugio la comunidad no es que sea una buena idea es algo que necesitamos para santificarnos y no podemos permitir que esto llegue hasta ese hasta ese lugar porque si no entonces será peor va a ser peor en tiempos donde el mundo es peor que Sodoma y Gomorra tenemos que separarnos o seremos igual a ellos el árbol del bien y del mal está siendo utilizado en nuestro tiempo porque uno va a querer mezclar lo bueno con lo malo una multitud mixta Isaías 52 Isaías 52 del 11 al 12 dice apártense apártense no toquen nada inmundo mientras salen de ella mira que bonito esto apártense apártense no toquen nada inmundo mientras salen de ella manténganse puros mientras salen de ella ustedes los que llevan los utensilios de Yahweh la palabra de Yahweh pues no saldrán con prisa ni saldrán huyendo porque Yahweh va marchando delante de ustedes el Elohim de Israel es su retaguardia pero dice apártense apártense y no toquen inmundicia mientras van saliendo de en medio de donde de Babilonia una vez que hemos huido de la perversión no vamos a ir a mezclarnos de nuevo para esa gracia quedémonos en el mismo lugar claro no hay lugar en el mundo donde haya santificación nosotros tenemos que buscar la santificación cada uno tenemos que buscar más santificación y menos polución Yahweh odia a la persona que va hacia atrás Levítico 20 26 Levítico 20 26 ustedes serán santos para mí porque yo Yahweh soy santo y yo los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos la pregunta es somos realmente de Yahweh revelaciones 14 del 4 al 5 dicen estos son los que nunca se mancharon con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que vaya estos fueron redimidos de entre los hombres primicias para el ojín y para el cordero y en sus bocas no se halló ningún tipo de engaño son sin mancha este texto en revelaciones 14 del 4 al 5 es para los 144 mil para la Filadelfia porque no hay engaño en ellos los 144 mil no se están marcando a sí mismos para el mundo sino más bien se están separando para Yahweh y saliendo del mundo nadie quiere perder amigos o familia pero esto es para los de Filadelfia no hay multitud mixta dentro de los 144 mil la razón principal por la cual Israel ha fallado es debido a la multitud mixta la razón por la cual nosotros hemos estado en problema es debido a la multitud mixta y por no saber erradicar eso de entre nuestras vidas miren este es un comentario es un comentario para terminar la enseñanza no es que vamos a venir y decirle usted no vuelva a venir usted no vuelva a venir no no es necesario como nosotros erradicamos la multitud mixta entre nosotros llegaron a su casa le empezaron a hablar mal de un hermano sabes que no quiero escuchar nada de eso al igual como Nehemias van a llegar dos tres veces pero usted le dice no quiero escuchar tonterías y le aseguro que no van a volver a llegar no es que mira esto que lo otro que esta enseñanza hago que esto y que lo otro no quiero aprender nada que no sea de la torada van a volver a llegar es probable cuántas veces dos tres cuatro cinco veces es posible pero al igual que Nehemias hay que reeducar y dejarles saber a estas personas que no estamos interesados en nada más que no sea la torada de Yahweh y y santificación alguien puede decir hermano pero es que hay veces bueno manejar información no si usted quiere estar en un pacto de shalom no escuche las palabras ni las acusaciones de alguien que viene a quitarle el shalom esa es la forma de erradicar la multitud mixta entre nosotros si hay pecado se tiene que tratar se tiene que hablar se tiene que dirigir saben que es bien bueno con esto dice maestro no fue que sembraste solo buena semilla entre tu campo si pero el maligno ha venido y ha plantado cizaña mala semilla entre medio del rebaño entre medio del 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 trigo maestro entonces vamos y la arrancamos no 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 se preocupen dejen los que crezcan juntos pero el día cuando se cumplan los días de la tierra se enviarán a los ángeles y estos van a separar lo uno de lo otro pero mientras estemos en ese estado entre nosotros cizaña entre nosotros multitud mixta nuestra responsabilidad es no mezclarnos no dar oído no prestarnos a un juego que nos va a llevar a la perdición y nos va a llevar a la murmuración al final yo a nivel personal no quiero quedar en el desierto en la arena del desierto y hoy me doy cuenta a través de esta enseñanza la razón por la cual Israel ha tenido tantos problemas la mezcla y por algo es que yagüe dicen no mezclen las semillas entienden entonces si yo sé que fue una enseñanza bastante larga abordamos muchos temas gracias al eterno pues la pudimos grabar sin el abanico así que solo voy a editar algunas cosas algunos nombres que salieron ahí para este para poderla tener y si la quieren compartir con alguien incluso la pueden compartir para que así de esa misma manera también las personas se den cuenta en qué dirección y en qué rumbo nosotros nos queremos dirigir bien ahí sería pues el final de la enseñanza espero que haya sido de mucho provecho y de mucha ayuda para todos vamos a orar para despedirnos meditemos en lo que hemos aprendido hoy el próximo Shabbat vengan listos y preparados para cantar hoy no cantamos pero sé que lo que recibimos fue algo que necesitábamos escuchar vamos a orar hermano no cantamos